Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, me encanta volverlos a ver por acá. Bueno, pues hoy estamos con otro videíto muy interesante, muy importante, y es saber cuándo y cuáles de nuestras suculentas están en un periodo de latencia. Les voy a explicar un poquito qué es este periodo de latencia, que significa que es un periodo de inactividad, del cual ya les he hablado en videos anteriores. Sin embargo, nunca había hecho un video completito, únicamente para hablar de este periodo de nuestras suculentas, que todas lo tienen, sobre todo para saber un poco más de cómo cuidarlas, porque, claro, que vamos a encontrarnos con algunas plantas que su periodo de latencia no es el mismo que otras. Unas van a descansar en invierno y otras en verano. Y hoy les voy a decir cuáles son las que descansan en cada temporada, para que así no se sorprendan de por qué cambian, o por qué no están creciendo, o por qué pensamos que se están muriendo. ¿No les ha pasado eso? Bueno, pues hoy les voy a explicar eso en este video. Espero que les guste, que les sea de mucha información. Y ya saben, si saben de alguien que les pueda servir estos videos, por favor, compártanlos, suscríbanse, y al final de este video les voy a dejar también algunos que complementen lo que les estoy hablando. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo soy Verania. Espero que les guste el video. Acompáñenme a plantar. Bueno, pues voy a empezar a platicarles un poquito qué es la latencia y cuándo se desarrolla esta. También algunas especies de las que tengo en mi colección que pudieran estar en latencia para que ustedes también las identifiquen y sepan cómo cuidarlas. No todas están, pero muchas de estas plantas tienen este periodo de inactividad, en donde casi todas sus funciones, como el crecimiento, desarrollo, procesamiento de agua y reproducción, se detienen. Y esto no quiere decir que se vayan a morir simplemente. Quiere decir que no van a estar activas, que van a entrar en esta latencia y que van a estar satisfaciendo sus propias necesidades. Esto lo hacen, y es muy común que lo hagan, porque quieren conservar sus energías para que puedan soportar el cambio climático que van a tener cuando cambian las estaciones. Y depende de cada especie, de su lugar nativo, es como van a tener ese periodo de inactividad. No todas lo tienen al mismo tiempo. Mi monantes, que está dentro de casa y que muchos de ustedes lo conocen, que siempre ha estado muy verde, muy bonito, sin embargo, está ahorita casi muriéndose. Pero es esa etapa que les digo, que está en una etapa de latencia y pues, ni modo, así se ponen. Está húmeda la tierra todavía y no la voy a regar hasta dentro de 15 días. Ahí la voy a dejar y espero que se recupere cuando salga de este periodo. Pero pues bueno, así es este monantes, ¿cómo lo ven? Esto es parecido a como cuando a los osos les toca invernar y que guardan toda su energía y se quedan dormidos mucho tiempo. Es lo mismo que pasa con nuestras plantitas, se quedan dormidas sin actividad. Y durante esta temporada es cuando se protegen de todos estos daños que pudieron ocasionarle el clima. No todas dejan caer sus hojas, pero algunas se ven deterioradas, como secas y se cierran. Como a veces los aoniums que los vemos cuando están en temporada de actividad, se ven grandes y abiertos y cuando no se empiezan a cerrar. Algunas otras no parece pasarles nada y parece que están totalmente normales y pues así puede suceder con varias, pero muchas de estas sí se deterioran y cambian y es cuando tenemos que detectar que están en este periodo. Por eso es importante saber qué especie estamos cuidando, qué especie tenemos en nuestra colección para que no la confundamos con que algo le está pasando, con que se hizo pequeña y ya se le cayeron todas las hojas, no sé qué pasa y entonces creemos que se está muriendo y entonces le damos fertilizante y agua y lo único que estamos haciendo es perturbar este estado de inactividad, de latencia que tienen estas plantas y no la dejamos que entre en ese estado natural que ellas necesitan tener. Entonces es bien importante saber cuál es su clima nativo para ver en qué periodo le va a tocar estar en este reposo. Bueno, ¿y cómo vamos a cuidar a nuestra suculenta una vez que detectemos que está en este periodo de latencia? Pues primero que nada vamos a reducir el riego porque seguramente ya está dormida y no va a poder procesar esta humedad y muchas veces cuando pasa esto y la regamos es cuando se mueren y se pudren porque ya no está absorbiendo tanto, ya sí absorbe pero muy pequeñas cantidades, entonces hay que reducir el riego y hay que hacerlo con menos frecuencia. No vamos a fertilizar para nada porque no pueden hacer nada ahorita, ahorita están dormidas, ahorita no hay que perturbarlas para nada, entonces fertilizarlas está fuera, no podemos fertilizarlas. Tampoco es recomendable trasplantarlas porque es lo mismo, las podemos perturbar. A veces podemos hacerlo si nuestro ambiente es el adecuado para hacerlo, si no tiene estos cambios bruscos podemos hacerlo porque por lo regular las plantas o nuestras suculentas cuando entran en este periodo es porque tienen temperaturas extremas, ya sea mucho frío o mucho calor y cuando pasa esto seguramente van a entrar en latencia dependiendo de la especie. Así que habrá casos como en el mío, por ejemplo, que yo estoy en un clima que es bastante agradable, no es tan extremo, entonces mis plantas no sufren tanto, no entran en una latencia por completo, están como a la mitad y puedo hacerles ese cambio de sustrato o ese cambio de maceta en todo caso, pero de preferencia hay que hacerlo cuando ellas están despiertas, sobre todo para aquellos de ustedes que tienen unas temporadas muy marcadas, unas estaciones muy marcadas, es cuando ahí sí van a entrar en esos periodos, es mejor esperar a que ellas despierten. Por otro lado hay lugares donde nada más se rigen por la lluvia y por climas templados, donde no existen todavía menos que nosotros estos cambios de estaciones, entonces la planta va a seguir creciendo, la planta va a estar normal, no va a entrar en este periodo, así que ustedes no se preocupen de este periodo porque ellas seguramente no van a estar en este periodo y lo único que tienen que seguir haciendo es cuidarlas como normalmente lo hacen. Bueno, así que no todas nuestras suculentas descansan o duermen en invierno, así que les voy a enseñar algunas de las que tengo y cómo se comportan o cómo se ven para que tengan una idea de qué les pasa y podamos darnos cuenta que a lo mejor no es que se estén muriendo, las estemos tratando mal, sino que simplemente están en este periodo de latencia y unas no y otras sí. Entonces no todas las suculentas van a estar en invierno en este periodo de descanso y muchas de ellas van a estar creciendo, así que vamos a ver, vamos a estarlas observando y les voy a dar unos ejemplos para que puedan darse una idea. En este caso vamos a recorrer todo mi invernadero para que puedan ver cuáles son las que sí y las que no, así que vayan tomando nota para que puedan identificar si es que tienen esa especie, cuál es la que en esta temporada de invierno, que estamos en invierno ahorita, en la Ciudad de México, están en periodo de latencia y cuáles están en periodo de crecimiento. Así que acompáñenme, vamos a ver cuáles son. Bueno, primero les voy a enseñar a todos los que están en temporada de crecimiento, que es su mejor temporada y que es invierno. Estas especies van a estar súper bonitas y van a crecer mucho y van a sacar más ramas y más hijos y van a estar en total actividad. Y estos son los empervivums. Estos empervivums son los que mejor se comportan en invierno, es cuando mejor se ven y cuando mejor color tienen. Vean qué hermosos están. Por lo regular estos son los que crecen y que son más notorios porque aquí tenemos muchos en México y este, por ejemplo, que es un Mardi Gras, ahorita está muy verde porque en la zona en la que lo tengo, pues casi no le da el sol. Sin embargo, como podemos ver, vean, tiene ya sus retoñitos aquí y aquí vienen también. Entonces eso quiere decir que está en su periodo de crecimiento. Pero estas plantitas, pues podemos distinguirlas precisamente porque están echando hijos y este es su momento ideal para reproducirse, para crecer, como podemos ver ahorita. Vamos al otro que me encanta, que es un Lilipaz. Ahorita tiene un poquito de pasto que recién cortaron aquí en mi jardín, pero vean qué hermoso está creciendo porque, pues, ahora sí que es su periodo, ¿no? Está en su mejor momento. Vean nada más cuántas rosetas está aventando. Me encanta este en específico. Me fascina, vean qué hermoso es, parece todo un arbusto. Está divino. Vean, acá abajo está su tallo. Ay, no lo alcanzan a ver, ni yo. Pero vean nada más, está hermosísimo. ¿Verdad, Lula? ¿Está bien lindo? Aquí ella está conmigo siempre ahora, viendo que estamos grabando. Entonces, pues aquí está, lindísimo. Aquí tenemos una crásula que justo está en plena floración, entonces está activa. Aquí no les da mucho el sol, entonces, pues lo padecen un poquito. Sin embargo, aquí están, aquí vienen creciendo y tienen su floración que se está un poco secando. Entonces, ahí van, ahí van. Este onium que estaba súper pequeño, pero que ya está creciendo mucho también, porque este igual está feliz en esta temporada que crecen. Aquí están un poco verdes porque, pues no tienen tanto sol como les gustaría, pero pronto van a cambiar cuando llegue la primavera. Aquí tenemos los onium que están creciendo mucho, también están aventando hijos y están ahorita en perfectas condiciones. Pero abajo tienen más hijos, pero abajo tienen más hijos, miren, aquí tienen uno. Entonces, estos crecen ahorita y crecen muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Tenemos al sunburst, vean qué hermoso está. También igual, está echando bastantes, bastantes hijuelos. Vean, ahí viene, ahí viene echando sus hijuelitos. Aquí vienen otros. Vean qué bonito está este. Hermoso. Aquí tenemos a esta hermosa otona capensis. Como la pueden ver, está en plena floración. Vean qué bonitas flores tiene. Estamos en esta temporada de invierno, que digo, aquí es no tan fuerte el invierno, pero sí tenemos, pues, uno o dos grados. Entonces, sí, sí, sí hace frío, pero este es su mejor momento. Vean qué hermosas se ven con estas lindas florecitas, pero aparte están creciendo mucho y su color es espectacular, porque, pues, aquí les da un sol muy lindo de mañana. Entonces, la verdad es que se ven hermosas en este color. Las que van creciendo van siendo verdes, como podemos ver aquí, pero todas las demás se están poniendo moraditas. Ahorita vamos a ir a ver la parte de atrás donde las tengo en una, en una como jardinera. Que si no han visto ese video, al final se los dejo para que vean cómo la plantamos y se ve espectacular. Vamos a verla para que vean cómo se comporta. Así que si tienen una otona, tomen nota, en invierno es cuando crece y cuando empieza a florecer. Vean esta hermosa jardinera cómo está, está divina. Y aquí vamos a tener varias especies que seguramente unas estarán durmiendo en periodo de latencia y otras no. Aquí volvemos a ver a esta hermosa otona que está creciendo, pero bueno, de una manera espectacular. Vean qué bonita está creciendo. El color es divino y por supuesto aquí tiene sus florecitas. Y empieza a florecer, ahí viene otra aquí. Vean qué lindas. Y aquí viene otra. Entonces, esta, en este periodo nos va a empezar a crecer. Aquí quiero que empiecen a notar que estas son, aquí empezamos a ver cómo empiezan a crecer. Vean, empiezan estas bolititas, bolititas y se empiezan a hacer grandes. Aquí, obviamente, como les he enseñado en varias ocasiones, pues está verde porque esto no le da el sol. Pero si le da, pues se pone muy, muy morada. Vean qué hermosa es esta otona. Es una de mis favoritas. Vean, hermosísima. Oiga, ¿a quién le ladra usted? ¿A quién le ladra usted? Déjenme grabar, niños. Déjenme grabar. Hola. Hola. Este es el perro del vecino que también está bien linda. Pero siempre que vengo aquí, vienes a saludar. Aquí mismo tenemos a este hermoso obesum. Este es muy lindo. Está aquí en plena floración también. Vean qué bonito está. Está creciendo muy lindo. Tiene unas hojas gorditas, gorditas. Vean qué gordas están. Vean nada más. Y vean qué hermoso se ha puesto. O sea, es muy, muy bonito. La verdad es que me encanta. Si tiene más sol y menos riego, vean qué gordo se pone. Vean nada más estas pelotas de hojitas. Está sensacional. ¿A poco no? Entonces, esta es como su mejor versión cuando está en invierno. Lo podemos ver muy, muy lindo. Y si tuviera más sol, se pondría un poquito más rojo. Pero aquí está, miren, a punto de florecer. Vean qué hermosa. Pues salí sus hermosas flores como aquí. Vean qué bonitos copos. Parecen copitos de nieve. Hermosas, ¿no? Este está divino. Vean qué grande ya está. Cómo ha crecido. Está enorme. Aquí tengo todos estos paquifítums que empiezan a crecer. Están en plena floración. Felices. Este cotiledón, pues, ahorita está creciendo, por ejemplo, ¿no? Aquí lo podemos ver. Que en esta temporada es su mejor temporada. Aquí podemos ver sus mini hojitas. Vean, estas son dos mini hojitas. Aquí vienen otras. Entonces, aquí vienen otras. Vean. Ahí podemos ver que esta es su temporada de crecimiento. Que están en su mejor momento. Esta, por ejemplo, si viene creciendo muy bonita. Ahí vienen esas nuevas plantitas verdes. Esas son las que ya vienen nuevas. Y estos bebecitos están muy bien ahí creciendo. Entonces, la Dudleya pachiveria. Vean nada más qué hermosa está. Esta sí está creciendo divinamente. Es su temporada. Le encanta. Tiene muy poca pruina precisamente porque no tiene, no hay mucho sol. Sin embargo, está hermosa. Está hermosa, hermosa, hermosa. Me encanta. Vean qué bonita está. Divina. Por ejemplo, hay un periodo que se le llama oportunista. Y este periodo es el que, pues, normalmente aquí en la ciudad tenemos. O que ustedes pudieran tener dentro de casa, si es que las tienen dentro de casa. Y esto quiere decir que ella va a entrar en reposo cuando le convenga. Y no va a ser necesariamente cuando nosotros creamos que va a entrar. Entonces, por eso a lo mejor, no, pero es que mi planta ahorita, pues, según esto, dice que debería de estar en latencia porque es invierno y está súper bien y floreciendo. Es por eso. Es porque las condiciones en las que está no son donde, de donde son nativas. Y nosotros las traemos a otro ambiente en donde les estamos proporcionando un microclima. Y entonces ellas no entran en latencia. Y ellas lo van a hacer cuando crean que es conveniente. Inclusive, hay ocasiones en que dentro de casa, si tienen el aire acondicionado muy, muy fuerte, seguramente, y es muy posible que entren en latencia y por eso creen que algo les está afectando o que el aire acondicionado les está afectando. Sí, efectivamente, les hace entrar en ese estado. Y si nosotros seguimos con esas temperaturas hasta que no retiremos esa temperatura, hasta que no la cambiemos, ella no va a salir de ese estado. Entonces, hay que tomar en cuenta que no todas las reglas, como les he dicho, funcionan con nuestras suculentas. Todo va a tener que ver, todo depende de la especie que estamos cultivando, del clima que le estamos proporcionando, de la tierra, del sustrato, de si la fertilizamos o no. Hay muchos factores que nos pueden indicar muchos cambios y que no necesariamente van a entrar en este campo de reglas que normalmente tienen las plantas. Estas reglas se usan cuando ellas son nativas, cuando ellas están en su hábitat natural. Cuando nosotros las traemos a otro lugar que no es el que ellas están acostumbradas, van a cambiar totalmente. Así que, como les decía, es como hijitos. Son como nuestros hijos y se comportan diferente y tienen carácter diferente y personalidad diferente. Entonces, hay que estarlas observando. Lo mejor es la observación, estar estudiando cómo se comportan y esa es la mejor fórmula. Con esto nos podemos dar una idea, con esto nos podemos ayudar, pero lo mejor va a ser que ustedes observen a sus plantas. También las que están en esta temporada creciendo y muy lindas son todas las graptoverias. Esta graptoveria Albert Pains, como la pueden ver, está súper bonita. También tenemos la graptoveria Bashful, que es cuando se pone más roja con estas temperaturas tan bajas. Y, por supuesto, también están los calanchoes. Estos calanchoes, por ejemplo, el calancho de Lucía, ese se pone súper bonito, súper rojo en temporada de invierno. Son como que los que más llaman la atención por estos colores fuego tan intensos. Ahora vamos con las plantitas que no van a tener ninguna actividad, que están en este periodo de latencia, que son las Echeverias. Estas se pueden ver muy bien, simplemente no van a crecer, van a estar dormiditas. Algunas se pueden deteriorar, se pueden un poco deshidratar, pero en su mayoría se van a ver bien. Puede ser que tengan mucha hoja seca, que ya no crezcan, pero nada más. Los agaboides también son unos que van a entrar en latencia, que también no crecen, pero quedan en su forma intacta, bonita, pero ya no van a sacar más hijos, están ahorrando energía totalmente. Las chihuahuensis, que son Echeverias también, Perlebón, todo lo que sea la Gaucla. Esta, por ejemplo, está totalmente en periodo de latencia por el intenso frío. Se cubren, se protegen y no se mueren, simplemente están como encogidas. Estas igual, las trumpet, estaban muy bonitas, muy extendidas y ahorita ya se hicieron chiquitas. Eso es muy común que les pase, que reduzcan el tamaño, pero es simplemente como de protección. Pero están bien y no se van a morir, simplemente se están protegiendo. Por ejemplo, los litops, ¿no? También son otros que duermen ahorita. Ahorita no van a crecer, ahorita van a estar inactivos, aunque podemos ver aquí que empiezan a sacar nueva hoja. Mira, aquí ahí viene su nueva hojita. Ya les voy a hacer otro video de litops. Me han estado preguntando mucho de ellos, que ya les haga más, porque los que les he hecho, pues quieren que les dé más casos de litops. Así que sí se los voy a empezar a hacer, porque tengo también, como les decía, mucho mantenimiento. Serán ellos mis litops. Bueno, este, este también se va a partir y así, pero por lo regular estos no crecen. Miren aquí, aquí hay otro que está a punto de partirse. A ver, vean. Vean. Este aquí está a punto de partirse. Tan bonito. Está en un periodo de inactividad, es la huernia, que ahorita no se mueve, no crece, no saca flor, no tiene ninguna actividad. Así que hay que regarlas poco, pero hay que estarlas observando, para que no se nos deshidraten, para que no se mueran por completo. Si las olvidamos, se mueren. Entonces, ahora en primavera, pues podemos ponerle algo de comer, un fertilizante, y que empiece a florecer. Pero fejea es otra planta que definitivamente va a estar dormida y no va a crecer mucho. Entonces, simplemente hay que regarla muy esporádicamente, para que no se deshidrate, pero tampoco para que se pudra. Hay que revisar que sus hojitas estén gorditas, que estén, que estén duritas, y simplemente hay que dejarlas en paz, porque esta es su temporada de dormir, y pues ahí van a estar un poco inactivas. Aquí están otros sedum clavatum, que este sedum, vean cómo está, totalmente pequeño, se hace chiquito, y no crece. Es muy normal esta condición cuando es invierno. Pero, pero ya verán qué bonito se va a ver. Aquí también igual, estos agaboides, muy cerrados, protegiéndose del frío y del sol intenso, y pues, sin crecer todavía. Ahí van. Bueno, pues, ¿qué les pareció este video? Espero que les haya gustado, y les sirva, sobre todo que les sirva. Espero que ahora sí ya tengan un poquito más claro cómo cuidar y cuáles suculentas van a estar en estos periodos, sobre todo por esas dudas que tenemos, que por más que hacemos, nuestras plantas no quieren reaccionar, y es porque están en este periodo. Y muchas veces cometemos errores, como les comentaba, de fertilizarlas en este periodo, o de regarlas mucho. Así que, bueno, corremos el riesgo de perderlas, sin embargo, espero que con este video, pues, tengan una orientación mejor, y ya no les pase tanto eso. Así que, bueno, aquí les dejo estos dos videos, que seguramente les van a hacer de complemento a este video, que es de la latencia, que seguramente les van a ayudar. Pues hasta aquí, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao.